En San Cristóbal, capital del estado Táchira, ubicado a unos 750 kilómetros de la ciudad de Caracas, fue disfrutado el espectáculo denominado Superluna. Luna llena, luna de truenos, luna de ciervo o luna de salmón. Es cuando la luna llega al perigeo, en el punto más cercano a la órbita del planeta Tierra. Definitivamente un espectáculo de brillo y colorido que iluminó toda la tierra táchirense. Y de esta manera, los San Cristóbalenses también disfrutaron de un espectáculo del universo y de la naturaleza en estos tiempos tan importantes de reflexión y meditación. Este evento del perigeo lunar ocurre una vez al año, y por fortuna del tiempo y del clima, se tuvo la oportunidad de disfrutarlo en todo su esplendor. La magia del brillo de la luna, la naturaleza iluminada, Todas las praveras y colinas del estado Táchira quedaron prácticamente cubiertas de una luz natural que es necesaria en estos tiempos y momentos que vive la sociedad táchirense. La luna, en el punto más cercano, se vio más gigante. Se vio muy cerca al planeta Tierra en punto de las 8 y 38 minutos de la noche de este miércoles 13 de julio. Para este canal YouTube, Saeed Muanat, desde San Cristóbal, Venezuela. ¡Suscríbete al canal!